Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, es como todos los años cuando hay situaciones climáticas adversas, en este caso la asociación rural, sobre todo la convocatoria de la Comisión de Emergencia Local, en la cual asisten los bancos provincia, Nación, ARBA y toda institución que esté relacionada con respecto a la parte agropecuaria y el municipio con el Secretario de Gobierno y con el Secretario de Producción. Bueno, se hizo todos los trámites, se solicitó a la provincia de Buenos Aires la solicitud de emergencia y o desastre del partido de Maipú, en el cual se fue adhiriendo un montón de documentación que solicitan, como son los estados climáticos, el cálculo de estimación de cantidad de distritos afectados, cantidad de hectáreas, productores y régimen de lluvia, que es un detalle, bueno, que fundamenta también este pedido. Bueno, solamente estimemos que hasta la fecha hay 980 milímetros que han caído a nivel local, en el cual supera ya el promedio anual. En siete meses ya ha superado el promedio anual de lluvia que tenemos registrado históricamente, además de la evidente descenso de aguas de las zonas más altas, como son de Tandil y Ayacucho, el cual todo por un problema de hidrografía de la Cuenca del Salado termina quedando acá en la zona de los partidos de Maipú, La Valle, Madriaga y Dolores, que seríamos lo que yo siempre digo, la base de una palangana de toda esa lluvia que en la región de la Cuenca del Salado cae de los lugares más altos, con una diferencia de 120 metros tenemos con respecto a Tandil. Bueno, todo eso sumado también a pronósticos que se avecinan también de más lluvia, generan todo un problema comercial y productivo que es contemplado en esta ley de emergencia agropecuaria. Bueno, ya se está esperando la contestación, lo que sí, bueno, para ganar tiempo ya hemos distribuido las declaraciones juradas típicas que se tiene que hacer personalmente cada productor, se está entregando a la Secretaría de Producción, inclusive la Asociación Rural también le hemos dado copia para que se acerque a los productores, para ir ganando tiempo en todo ese trámite burocrático que es en la presentación de la declaración jurada. Bueno, en sí, está muy atrasada con respecto a una PECA, habría que actualizarla, por ejemplo, porque lo único que prevé, bueno, que es importante, es la postergación de pago en bancos por 180 días, alguno que tenga vencimientos en esta fecha, al no poder salir con la producción y complicarle todo el panorama financiero y productivo, le genera un plazo de pago postergado sin tasas que agraven esa situación. Por otro lado, bueno, en la parte del Ministerio, lo que es en emergencia posterga los pagos de impuestos inmobiliarios e inclusive bonifican en caso de desastre, solamente se paga la parte que no es afectada del campo. Bueno, esos creo que son los beneficios más grandes de esta ley de emergencia. Con alguna aplicación también posterior, también la parte contable, que se puede presentar después cuando lo acepte Nación también a esta emergencia. Bueno, que se acerquen los productores que están afectados y le ayudaremos a llenar todo lo que es la implementación de papelería para la solicitud de la emergencia pericuaria individual. Bueno, la Secretaría de Producción tiene que presentar toda la documentación, de 7 a 1, bueno, y si no, igual personalmente, que donde pueda hacer el cambio en la planilla, le vamos a facilitar todo tipo de trámites. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana, recolección de residuos, en Maipú, domingos a viernes de 22 a 4, en las armas, martes por la tarde y viernes por la mañana, en Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana, recolección de ramas y escombros en Maipú, ramas, martes y jueves por la mañana, escombros, miércoles y viernes por la mañana, limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. Circular responsablemente en la vía pública, respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas, no uses celular, no circules a contramano y circulá con los papeles al día, respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante, solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante, usá las balizas intermitentes, usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2017 23 de septiembre, Coti. Maipú en Concierto nos sigue sorprendiendo con la presencia de importantes artistas nacionales e internacionales. Maipú en Concierto 2017 Secretaría de Cultura Municipio de Maipú Da más seguridad, indudablemente, al barrio. Que da mayor seguridad al pueblo. La casa de la ciudad Las casas iluminadas, las calles iluminadas, es otra cosa. La casa de la ciudad Mejor alumbrado a nuestras veredas, nuestras casas. Estoy encantada, encantada con esta iluminación. Buenos días, estamos acá reunidos para llevar alguna información a la población de Maipú para que tengan cierta tranquilidad en los cambios que se están haciendo en el hospital, que es el hospital de todos. El tema con respecto a los nuevos recursos que se van a incorporar es tener la idea que en la medida que vamos envejeciendo nos vamos jubilando y no ha habido un recambio generacional en nuestro pueblo. Hoy veo como cercano esto, que ya está próximo a realizarse y me da mucha satisfacción. Porque es la única manera de que se puedan atraer e incorporar médicos nuevos. Por supuesto que hay una cantidad de cosas y de gasto que lleva a esto porque la nueva cirugía hace que se emplee hoy la laparoscopía. El laparoscopio es un aparato sumamente caro. Gracias a Dios ya está próximo a instalarse. Hay profesionales que van a poder usar ese tipo de aparatología. Ya las vesículas no se van a derivar a otro lado, sino que van a poder ser operadas acá. Lo mismo con traumatología y rotopedia, que hoy tenemos que derivar el 100% de las fracturas. Hoy la cirugía traumatológica conlleva tener un aparato de narco en C, que es el que uno puede ir operando y puede ir mirando a través de esa visión cómo se va alineando el hueso. Eso hoy se deriva absolutamente todo. Si Dios quiere, cuando tengamos el aparato, se va a poder solucionar ese tipo de inconveniente. Por otra parte, gracias a Dios, hemos arreglado y hemos nombrado a una nueva odontóloga, porque nos habíamos quedado sin odontólogos, que ya empezó a trabajar. El otorrino, el laringólogo, también, una persona, un profesional excelente, que se había ido de nuestro hospital, ya empieza a atender a partir del lunes próximo. Tenemos las guardias cubiertas de obstetricia. Queremos que la mujer embarazada vuelva a atenderse en el hospital. Para eso vamos a tener tres parteras permanentes, donde puedan ser asistidas de lunes a viernes por consultorio externo. Yo creo que son cosas importantísimas. No sé si la gente puede vislumbrar estos hechos como algo tan importante, porque estamos tratando de que la solución sea definitiva. No emparchar, sino buscar una solución definitiva, para dar tranquilidad a la gente, y para que se hagan las cosas como corresponden, o hacerla de la mejor manera. Queremos que este hospital sea de excelencia, que se pueda brindar la mejor atención posible, que haya las menores derivaciones posibles. Para eso necesitamos profesionales, necesitamos aparatología, pero estamos luchando para eso, y queremos que el pueblo tenga un poco de paciencia, que sepa que nosotros no podemos formar un anestesista, de hoy para mañana, que no podemos formar hemoterapia, de hoy para mañana, pero gracias a Dios están implementando la herramienta para que esto ocurra. Bueno, con respecto a la planificación que se está haciendo, algunas que están incorporadas y otras que se van a incorporar, tenemos, como ya había dicho anteriormente, la parte odontológica está cubierta, la parte obstetricia está cubierta, la parte de cirugía está cubierta, o sea, tenemos dos, tres, cuatro cirujanos hoy en día en el hospital, donde se hace guardia permanente de jueves, sábado y domingo inclusive, activa, y el resto se hace pasiva. O sea, que estamos bien cubiertos en ese aspecto. En lo que respecta a clínica médica, están cubiertas, porque si no el hospital no puede seguir funcionando, sin embargo, la idea es que los médicos tengan un cierto perfil. Si son de Maipú, muchísimo mejor, pero hoy en día debemos recurrir con médicos de afuera, porque no hay médicos en Maipú. Uno ya sabe muy bien que un médico de afuera va a ser lo mínimo necesario, después se va y olvídate, ya ese paciente queda a la deriva. Tenemos cubierta la parte de pasaje de sala, con una médica que está dedicada a full time, a esto. La idea es que si Dios quiere, en la medida que se incorpore el médico de Maipú, se puede hacer el pasaje de sala en conjunto. En definitiva, las especialidades básicas están todas cubiertas. Traumatología, ginecología, obstetricia, cirugía, pediatría, está todo cubierto. No, por supuesto, en el 100% de lo que nosotros aspiramos, porque queremos, como te repetía, que sea una atención de excelencia, pero bueno, hoy tenemos lo que tenemos, que vamos a trabajar a futuro para mejorarlo, por supuesto que sí. Estamos organizando una maratón para el domingo 3 de septiembre, a partir de las 10 horas. Invitamos a todo el público que quiera participar. Son una serie de postas que se van dando a lo largo del día, que la gente tiene que ir a buscar. Se van a dar ciertos títulos, son 6 en total, para que cada participante busque la foto que indique cada uno de los títulos. La inscripción sale 100 pesos. Se cierra con la muestra el sábado 23 de septiembre, y ahí se anuncian los ganadores. Se puede participar con cualquier tipo de cámara, se admiten celulares, se puede compartir la cámara, nada más que se anotan diferentes personas, y la recepción de las fotos es en el Ateneo, el mismo día, el 3, a partir de las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche, y cada participante tiene que ir con el cable, con el pendrive o con la memoria, a bajarlo a la computadora, y ahí ya queda registrado. A partir del aniversario de Maipú, es alusivo a los festejos en el mes, y van a ser fotografías por todo el pueblo, referidos a la gente, a la arquitectura. Se desarrolla a partir de las 10 de la mañana, y tienen tiempo para sacar las fotos hasta las 7 que se recepcionan en el Ateneo. Toda la gente puede participar, los menores necesitamos que estén acompañados de los mayores, pero en la inscripción que sean los chicos no hay problema, y después todo público. Para anotarse, todos los días en el Ateneo, de 5 a 7 de la tarde. Las fotos no pueden ser editadas, a no ser que sea un retoque o un seteo de la misma cámara. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.